Ver para creer. Un sujeto perdió el control mientras viajaba en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Al parecer el hombre llevaba mucha prisa que no se pudo esperar a que llegara otro vagón. Un video que circula por redes sociales, y que ya se ha vuelto viral gracias a su contenido, muestra el momento en que un usuario del Metro de la Ciudad de México no permite que se cierren las puertas de un vagón. En el video se puede ver como el hombre obstruye el libre cierre de puertas y le pide a un usuario que, con huevos empujame a fin de entrar al vagón de metro que se encuentra lleno, mientras otras personas chiflan y gritan que se quite. Se puede ver como otro usuario que estaba fuera del vagón empuja al hombre varias veces para que pueda entrar. Tras varios intentos el sujeto le pidió que lo empujara con huevos. Sin embargo, el sujeto desiste y acepta que ya no hay más espacio en el vagón. El hombre decide irse gritando groserías a los usuarios.A pesar de que el hombre ya se había ido el metro siguió sin avanzar causando caos entre los usuarios que ya estaban desesperados porque no avanzaba y tenían que llegar a sus destinos. El video se ha vuelto viral pues muchos aseguran que es lo que se vive al diario en el transporte. En las redes sociales ya han dicho que el hombre fue muy imprudente y que pudo ocasionar un accidente. ¡Gracias!